Arregaron, sale a la punta el número 6, pequeña ventaja sobre 6, rápido abierto viene el número 10 que ya está en la punta de la carrera. Se formaliza la competencia, pasan por la señal de los 1200 metros, punta para el número 10, cuerpo y medio de ventaja sobre 7. Rápido por fuera viene a buscar el tercer lugar, el número 11, a medio cuerpo queda por dentro el 8, más atrás lo hace el número 6A. Están ahora en la señal de los 1000, adelante el número 10 con 3 cuerpos de ventaja sobre el 7, al pescozo de esta más abierto viene el 11. A más de 4 cuerpos lo hace el número 8, a las patas de esta viene el 12, luego está el 9, más atrás 6 y 6A, apareadas, luego avanza el 3. Recorriendo los 700 finales, siempre con el número 10 en la punta de la carrera, medio cuerpo de ventaja sobre 7 y 11 a la recta final. El número 10 intenta la disparada, estiró dos cuerpos y medio de ventaja sobre 7, más atrás y más abierto avanza el número 11. Desde el fondo vienen el 9 y el 12, faltando ahora 400 metros para el disco, el número 10 con amplia ventaja sobre 7 que insiste. Más atrás avanzan el 11, el 9, luego avanzan 6 y 6A, apareadas, faltan ahora 200 metros para el disco, siempre con el número 10 en ganancia. 3 cuerpos de ventaja sobre 7 que no se entrega, más atrás avanza el 9, 100 metros finales, 10 todavía con ventaja sobre 7, más atrás 9, por dentro buscan 6, más atrás lo hace el 8, van a cruzar el disco, 10 y 7 en los 10 primeros puestos.